29 de noviembre de 1781, la ciudad de Caracas ven a ser a uno de los más importantes humanistas e intelectuales de Venezuela y América Latina. Partícipe de nuestra independencia, Andrés Bello, destacado poeta, diplomático y educador, por muchos conocido como Maestro del Libertador, Simón Bolívar. Gracias por ver el video.